Música Que en Chile sea normal que alguien en toda la campaña no esté acá Esto no es un problema de los próximos 10 días Es un problema de 90 días en que nunca estuvo Todo lo que ha rodeado su campaña y su performance Ha sido particularmente una falta de respeto a los chilenos y chilenas A uno le llama la atención que existan electoras o electores Que confíen en un candidato que pretende liderar los vecinos de nuestro país Música Música